¿Qué oye, Desmadrosos? Juan Hierbas. Todo el mundo ha visto una película y pensado, ¿qué pedo? ¿Quién vergas dio 100 millones de dólares para hacer Mission Impossible parte 17? Madea, Día de los Muertos. Pinche Debbie 2 Dallas con Sasha Gray. Esa película así estuvo chida. Pero aquí en Desmadre estamos usando Kickstarter para conseguir lana para nuestra segunda temporada de Masa y el Poder. ¿Qué es Kickstarter? ¿Qué chingados es Kickstarter? Miren, es muy simple. Hicimos una meta de 30 mil dólares. Es lo necesario para hacer el show a todo dar. Ustedes, los fans, nos echan unos pesos por el website de Kickstarter y en cambio les damos el show y unos pinches regalos bien perrones. Ok, entonces lo más importante de Kickstarter. Si en tres semanas no cumplimos los 30 mil dólares, Kickstarter no nos da ni madres. No se les cobra nada a ustedes y juntos nos vamos a la verga. Comenzamos nuestro Kickstarter hace una semana y nos faltan dos. Es muy importante que se animen ahorita mismo para que se haga el show. ¿Quieren seguir viendo jaladas de pinche Transformers parte 13 y Rocky 69? No. Click this fucking link. Échanos una pinche mano. Desmadre.com somos una banda de güeyes bien pinches firmes, todos bien pinches valemadre como yo y el chingo bling. Y les queremos hacer más shows para ustedes, por la raza. Muchas gracias por su atención. Saludos a las zorras, gordas y flacas y de todo tipo. Adiós. Que Dios los bendiga. Juan Hierbas. Disculpe señor, ¿tienes 5 dólares para el Kickstarter? ¿Estamos haciendo un programa Más en el Poder? Señor. ¿Estamos haciendo un programa Más en el Poder?